Hola, bienvenidos a un nuevo video de Celery Girl Fashion. En el día de hoy vamos a confeccionar este bonito y sencillo enterizo para una niña utilizando las medidas para un año. Ustedes pueden hacerlo para cualquier edad, incluso para una jovencita, para una dama bien joven. Pueden hacer este diseño porque se usa muchísimo. Vamos a necesitar los patrones básicos del talle. Yo tengo aquí mis plantillitas, si ustedes las tienen, pues van a traspasarlas a una hoja de papel. Fíjense, tengo el frente, tengo el trasero, que me den largo después para colocar las medidas del pantalón. Vamos a ir transformando, después vamos a ir haciendo la parte inferior de este enterizo. Ustedes verán que se hace de una manera muy sencilla. Vamos a comenzar aquí por la parte del frente y vamos a transformar la parte superior. La parte superior tiene un cuellito, como un cuellito halter, parecido así, anudado. En la parte trasera también se puede anudar aquí a un costado, como ustedes gusten, en un hombro. Entonces, la primera medida que nosotros vamos a necesitar es aquí, esta medida de aquí, fíjense, que la vamos a marcar con rojo para que puedan diferenciarla bien. Esta es la primera medida que vamos a necesitar, aquí, fíjense. Y en esta medida, aquí, vamos a entrar unos 2 centímetros, para cualquier edad, 2 centímetros y la vamos a unir aquí abajo. Aquí a la altura del costado. ¿Ya ven? Aquí vamos a prolongar 5 centímetros, para darle holgura. Si la línea es muy grande, pueden darle 6 o 7 centímetros. Sería aquí, y aquí 5 centímetros. Vamos a sacar esta línea hasta acá afuera. Y vamos a llevarla hasta aquí. Ahora, aquí nosotros le vamos a agregar a este talle, porque también nos va a servir para que el tiro nos quede un poquito más largo. Porque este diseño es de tiro largo, ancho y largo el pantaloncito. Entonces, vamos a darle 3 centímetros, en este caso, que es una niña pequeña. Si tiene más de 6 o 7 años, pues le van a dar, le van a ampliar hasta 5 centímetros. Pueden ampliarle, si es una niña más grande. Aquí, y aquí. Entonces, vamos a cuadrar aquí, cuadrar aquí. Y aquí tenemos, prácticamente, que esta parte superior, Solo que aquí, nosotros tenemos que agregarle, para hacerle una vainita, para pasar el cordoncito que tenemos que pasar. Aquí vamos a agregarle, 3 centímetros. Y 3 centímetros. Así. Que sería recto. Y aquí, hay que esperar. Cuando vayan a cortar el patrón, doblan por aquí el papel, Y ya entonces, cortan la boca manga, y ya les queda esta parte de aquí, bien alineada a esta de acá. Para que no les falte tela. Ahora, aquí, en este puntico de aquí, hacia abajo, Vamos a colocar el largo o alto de la cadera. Que es 10 centímetros. Y el alto de tiro, que son 16. Aquí está, alto de cadera, y alto de tiro. Aquí del alto de cadera, y del alto de tiro, fíjense. Vamos a agregarle, los 5 centímetros que le ampliamos. Fíjense, estos 5 centímetros. Aquí. Y a partir de estos 5 centímetros, le agregamos, cuarta parte del contorno de cadera, que son 15 centímetros. Vuelvo a repetir, para que no se confundan. Esta es la altura de cadera, y esta es la altura del tiro. Le amplío los 5 centímetros, los mismos que le amplié acá arriba. Y a partir de esta amplitud, hacia afuera, cuarta parte del contorno de la cadera. Aquí, y acá. Entonces, aquí, abajo, al nivel de la altura del tiro, tengo que hacer la prolongación del tiro. Tengo que dividir cuarta parte del contorno de cadera, que es 15 centímetros, entre 4, y eso me da 3.8. 3.8, esta misma medida la coloco acá arriba. 3.8, y a una bisectriz aquí, de unos 2 o 2 centímetros y medio. Vamos a hacer la prolongación. Aquí está la bisectriz, fíjense. Ya vengo aquí, y hago la curvita. Entonces, ya yo tengo aquí esta parte, de lo que es cadera y tiro. Entonces, desde aquí, fíjense, de esta última línea, que hice hacia abajo, coloco el largo del pantalón. En este caso, son 45 centímetros, para esta niña. Recuerden que siempre, en la descripción del video, les voy a dejar una tabla de medida para niñas. Me llega exactamente hasta abajo. Les dejo un enlace a una tabla de medida de niña, y también al patrón básico del tallo, por si tienen dificultad. Aquí me llega el largo del pantalón, hasta aquí abajito. Entonces, ahora aquí, voy a buscar la mitad de esta línea del tiro, ya con esto agregado. Vengo aquí, doblo, y busco la mitad. Y esto es para buscar lo que es el equilibrio del pantalón. Y es importante que estos siempre lo hagan escuadrando bien aquí. Fíjense aquí la línea. Acá. Aquí yo no voy a necesitar ponerle la altura de las rodillas ni nada, solamente que aquí abajo, porque es bien ancho este pantaloncito, aquí abajo, en el ruedo del pantalón, yo lo quiero más ancho, este pantaloncito, por lo tanto voy a poner ocho a cada lado. Ocho a cada lado. Y esto depende del diseño. Aquí el ruedo sería doce, para que le quede más bien, no justo, no apretado, pero sí ligeramente suertecito. Yo lo quiero más ancho, es por eso que le voy a poner aquí ocho y ocho. Eso depende también del ruedo, como ustedes lo quieran hacer. Si lo quieren hacer más ancho o más estrecho. Estrecho. Aquí es una línea curva, fíjense, desde aquí hasta abajo. Aquí voy a unir la línea del tiro con el pantalón aquí abajo. Si quieren pueden hacerlo más ancho todavía. Y aquí voy a unir curva, cintura con cadera y ahora cadera con tiro aquí. Aquí estas líneas tienen que suavizarlas para que aquí no les quede tan picuito. Les repito, aquí en el ruedo depende del diseño. Más ancho o más estrecho, según ustedes lo quieran hacer. En este caso era, según la tabla de medida, seis centímetros a cada lado, pero yo le di ocho a cada lado para que me quedara la patica más ancha. Ya esto sería todo lo que respecta a la parte delantera. Aquí abajo hay que dejarle tres centímetros para el dobladillo. Entonces venimos a la parte trasera y vamos a hacer las mismas modificaciones. Vamos a hacer la línea esta roja. Vamos a entrar dos centímetros. Acá. Vamos a sacar cinco centímetros, igual que en la parte delantera. Acá, cinco y cinco. Esta sería la cintura que tiene. Este es el patrón básico. Acá. Y acá. Ahora acá arriba tenemos que dejarle los tres centímetros para pasarle la tirita. Y aquí ya, como les dije, cuando vayan a cortar el patrón, doblan por aquí la hoja de papel y al cortar la bocamanga ya les queda esta medida ahí bien cortadita. Ahora, aquí vamos a agregarle los tres centímetros que también le agregamos al delantero. Aquí. Y acá. Ahora tenemos que colocar de aquí hacia abajo el alto de la cadera que son diez centímetros. Y dieciséis altos de tiro. Aquí. Aquí esta sería la línea de la cadera. Y aquí sería la línea del tiro. En estas dos líneas tenemos que colocar los cinco centímetros que le agregamos al talle de amplitud. Cinco centímetros y cinco centímetros. Estos mismos cinco centímetros. Y a partir de aquí, de esta amplitud hacia afuera, cuarta parte del contorno de cadera que son quince centímetros. Llegaría hasta aquí. Y hasta acá. Ya aquí nosotros tenemos que unir con una línea ligeramente curva. Cintura con cadera. Y aquí recto, cadera con el tiro. Ahora, aquí tenemos que hacer la prolongación del tiro trasero. Dividimos cuarta parte del contorno de cadera entre tres. En el delantero dividíamos entre cuatro. Aquí dividimos entre tres. Y me da quince. Entre tres me da cinco. Veinticinco. Aquí a nivel de la altura de la cadera sacamos siempre un centímetro para cualquier edad, para que no se meta el pantaloncito ahí. Y hacemos una bisectriz de unos tres centímetros aproximadamente. Entonces, ya aquí venimos. Y esta línea la llevamos hasta acá, hasta la cintura. Siempre suavizando aquí esta curvita para que no quede un pico feo. Ahora igual ponemos aquí, desde esta línea de aquí, desde esta de abajo, vamos a colocar el largo del pantalón. Que son cuarenta y cinco centímetros. Hasta abajo, me da igual. Hasta abajo. Entonces, aquí abajo. Aquí ahora vamos a sacar la mitad. La mitad en la línea de la cadera. Aquí. Tienen que medir bien para que les quede bien equilibrado. Y esta línea sería el hilo de la tela. Cuando ustedes coloquen el patrón, esta línea tiene que coincidir con el hilo de la tela. Aquí. Y ahora acá. Y aquí abajo vamos a colocar los ocho centímetros a cada lado. Igual que le hicimos al trasero, ocho y ocho. Y entonces ya venimos. Con una línea recta vamos desde acá. Desde la línea del tiro hasta acá abajo. Y aquí con una línea ligeramente curva. Hasta allá abajo. Y aquí yo tengo tanto la parte de la espalda como la parte del delantero. Aquí solamente nos faltaría hacer la tira de aquí. Y esta tira ustedes lo mejor que pueden hacer es colocarle, medirle a la niña. Pero si ustedes quieren pueden venir aquí, fíjense. Y medir desde aquí hasta acá. Fíjense. Aquí sería, vamos a medir. Desde este puntico de aquí, no de acá, sino de aquí, fíjense. Aquí me da nueve. Pongo el nueve aquí de nuevo. Y me da quince. Estos quince centímetros los multiplico por cuatro. Serían sesenta centímetros. Y a esos sesenta centímetros le agregan por lo menos cuarenta más para el lacito que le van a hacer. Vamos a, en la costura lo van a entender muy bien. O sea que sería un metro de la tira y de ancho le pueden dar aproximadamente unos seis centímetros. Seis centímetros con costura y todo. Hacer una tira larga de seis centímetros por un metro de largo. Esto es para esta niña. Si la niña es más grande, pues la tirita tiene que ser más larga. Ustedes miden desde aquí desde este puntico, no de acá, sino de aquí. Miden aquí y acá. Lo que les da, lo multiplican por cuatro. Y a esa medida le agregan aproximadamente treinta, cuarenta centímetros de más. Para las paticas que nuden adelante o atrás, como ustedes quieran. En este caso yo voy a utilizar esta telita. Es una tela de poliéster que tiene una buena caída, pero no se transparenta. Es muy suave, pero no se transparenta. Y voy a utilizar un metro. Es una niña muy pequeña, de un año. Ustedes midiendo el largo del pantalón, o sea, del enterizo completo, van a saber la cantidad que necesitan. Si las patas les alcanza en el ancho de la tela, si pueden colocar las patas, tanto los dos traseros como los dos delanteros, en el ancho de la tela. Miden el largo del enterizo y eso es lo que tienen que comprar de tela. Porque la tirita de aquí se la pueden hacer o de un color entero o del mismo color, como ustedes gusten. Recuerden que hay que dejarle centímetros de costura a todos los patrones. Y también dobladillo, tres centímetros. Vamos a cortar el patrón para entonces cortar y comenzar a coser. Ya yo aquí tengo cortadas las cuatro piezas de este enterizo. Aquí están las dos de la espalda, aquí están las dos del frente y la tira que va a anudar aquí. Haciendo los plieguesitos, los rizitos que anudo aquí a un ladito del hombro. Es muy sencillo, es muy fácil, ustedes van a ver. Lo primero que vamos a hacer es confrontar aquí las dos partes de la espalda. Aquí para coser lo que es toda esta parte del tiro hasta acá arriba. Aquí vamos a coserlo con costura recta. Se hacen unos cortecitos en las partes curvas y después se le pasa el zigzag o el over. Lo mismo vamos a hacer con el delantero. Confrontando los derechos, vamos a coserle toda esta parte de aquí del tiro hasta arriba. Igual, costura recta y después le pasamos zigzag u over. Una vez cosido aquí el tiro, toda esta parte superior, tanto de la parte delantera como de la trasera, vamos a confrontar los derechos. Aquí miren, derecho del trasero con derecho del delantero. Y vamos a coser aquí el costado. Aquí, alineando bien todas estas orillas. Vamos a coser todo el costado igual, con costura recta y el over, ambos costados. Después de cosidos los costados, de arriba a abajo, pues entonces nos toca coser la entrepierna. Aquí es importante que alineen bien las costuras estas de aquí del tiro, del delantero con el trasero. Que volteen una hacia un lado y la otra hacia el otro y vamos a ir cosiendo toda esta orillita. Igual, costura recta y le pasamos después el zigzag o el over. Ya tenemos cosido todo lo que respecta a la parte principal del cuerpo de este enterizo. Ahora tenemos que ir aquí al dobladillo y le vamos a hacer ese dobladillo. Recuerda que dejamos 3 centímetros acá. Lo doblan, tienen que medirlo bien, marcarlo muy bien. Doblan aquí medio centímetro, después los dos y medio restantes y hacen una costura recta. Y aquí está listo el dobladillo. Entonces ahora vamos a trabajar en esta parte superior. Aquí nosotros tenemos que colocarle a todo este contorno de la bocamanga un bies, que no se lo había dicho cuando hice el patronaje. Una tirita de aproximadamente unos 3 centímetros de ancho. Y desde acá arriba, fíjense, vamos a confrontar derecho contra derecho. Aquí así toda esta orilla. Y vamos a irlo cosiendo por toda la orillita para después voltearlo y coserlo. Que toda esta tirita quede, todo el bies quede por dentro. Y así quedaría colocado este bies, como ven. Lo cosimos, lo volteamos completo hacia la parte de adentro y le pasamos una costura recta por todo el contorno. Y ahora aquí tenemos que doblar los 3 centímetros que dejamos. Aquí así, fíjense, doblan aquí medio centímetro y van a coser toda esta orillita, rematando bien aquí en estos extremos para que no se vaya a zafar cuando estén tirando de lo que es la tirita. Así lo hacemos en los dos lados. Y aquí estaría lista esta vainita para pasar la tirita. Fíjense que aquí tiene que quedar abierta, todas estas tienen que quedar abiertas, todas estas esquinas. Y acá atrás, igual. Entonces tenemos que hacer la tirita. Aquí la tenemos. Yo tengo que empatarla, hacer dos. Son dos tiras, empatarla aquí al medio y después entonces, confrontarla a los derechos y coser toda la orilla, incluso las esquinas. Y dejando aquí en el centro unos 2 o 3 centímetros para poderla voltear y plancharla. Y aquí tenemos la tirita lista, volteada y planchada para pasarla por aquí, por estas vainitas. Aquí tienen que venir, con mucho cuidado, le ponen un alfilercito con lo que ustedes quieran pasarla y la van a pasar con mucho cuidado para que estas costuras no se rompan. Así. Y aquí. Y aquí está así. Y ahora, vienen para esta otra parte de aquí, hasta llevarla al otro extremo. Aquí estas paticas que queden del mismo largo. Y como yo les dije, estas paticas pueden ser más largas o más cortas, según ustedes las quieran. Incluso puede ser un poquito más ancha, si quieren esta tirita. En este caso es una niña muy pequeñita, la tira no puede ser muy ancha. Aquí. Se deben quedar iguales. Entonces, aquí lo anudo, para que se le adapte bien, se le ajuste bien a lo que es el hombro de la niña. Ustedes ven, que bonito. Esto es muy cómodo también, porque si la niña crece, pues se les puede ir ajustando, aparte de que fíjense que es largo de tiro y bien desahogadito. Aquí, si ustedes quieren, pueden hacerle otra tirita como esta y colocársela en la cintura, pero esto sí se usa muchísimo. Bien anchito desde arriba hasta abajo, como ven, es muy fácil, muy fácil, tanto el patronaje como la costura. Si ustedes quieren, pueden hacerle bolsillo, pueden ponerle una aplicación, lo mismo bolsillo oculto que bolsillo grande, un bolsillo grande aquí adelante. Como ustedes desean. Yo, con todo el propósito, lo he hecho así, bien sencillo, porque me lo han estado solicitando algunas suscriptoras que están comenzando, que están aprendiendo. Pues vamos a ir alternando diseños más complicados y menos complicados para que todas vayan avanzando. Y aquí está terminado, como ustedes ven, bien sencillito, bien fácil de hacer. Y si les gusta, pues como siempre les pido, compartanlo, nos regalan un like. Las que no se han suscrito, pues les pido con mucha amabilidad que lo hagan para que nos ayuden con el canal. No saben cuánto nos ayudan con un simple like. Lo dejamos aquí hasta un nuevo diseño, un nuevo video. Muchas gracias y que Dios las bendiga mucho.